Hola mis preciosos, hola hermosas, pues me conecto con ustedes para platicar un poquito la situación por la que estoy pasando. Tuve una complicación de salud, gracias a Dios, aunque es complicado, es difícil, es curable, es una cuestión que tiene que ver con las plaquetas, con una baja importante y delicada de plaquetas, y bueno, simplemente estamos esperando que mi cuerpo vaya reaccionando bien, poco a poco ha ido reaccionando bien, esto se llama púrpura, no lo googlen mucho porque se van a encontrar con cosas que no son muy lindas, pero créanme que voy a salir adelante y es curable, y voy a salir muy bien, voy muy bien, voy mejorando, véanme, ya me arreglé para ustedes, y todo con una súper actitud, súper buena energía, y voy a salir adelante. Gracias por estar, los amo. Gracias. Gracias. Gracias.